Juega el Pinto, cuadra hermanos Díaz, le juega a la Yaqui, cuadra González Por el lado de la vara, el Pinto por el contrario, la Yaqui, carrera a 200 varas Gana el Pinto, cuadra hermanos Díaz Gana el Pinto, cuadra hermanos Díaz, le juega a la Yaqui, cuadra hermanos Díaz, le juega a la Yaqui, cuadra hermanos Díaz Canta, canta, no cobra, el Pinto, cuadra hermanos Díaz